Música Aquí el recorrido de las velas Abran Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Hola. ¡Hola, trato! ¡Cérrale, cuéntame! Hola. ¡Vamos, pero ahí güey! ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahorita. ¿Ahorita? Ahorita, ahorita, no. ¿Entonces vamos a llevarlo? ¡Enmarca! ¡Dale! ¡Enmarca! ¡No! ¡No, enmarca! ¡Gracias! 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 ¡Pestaquillas! ¡Está de fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Tigre! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Mικά! ¡Vávenlas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!